¡Hola, minitas! ¿Cómo estáis? Hoy os traemos un vídeo nuevo Se trata de... ¿No sabes de qué se trata el vídeo? Sí, pero he dado paso Ah, me has dado paso Sí, que no lo pilla Otra vez, venga Hoy os traemos un nuevo vídeo Y va a ser de nuevos descubrimientos Que hemos hecho Que a lo mejor vosotros ya sabéis desde hace dos años Pero nosotros acabamos de descubrirlos Así que... O probarlos Claro, exacto Así que os vamos a hacer un pequeño resumen De los poquitos que hemos acumulado Y a ver qué os parecen Estad muy atentos, chicos Porque al final de este vídeo Vais a tener una súper sorpresa Que no hemos hecho nunca aún Y que es un regalo O sea que... Yo... Me quedaría Hasta el final Vamos a empezar por... La idea Que tiene una hober muy interesante Que yo aún no he visto y tengo que probar Vosotros sabéis viajeros callejeros Que a mí me encanta viajar Puedes ir, los más interesantes Aparte, si tenéis mucho dinero Porque yo personalmente no puedo permitirme estos viajes Ellos mismos tú puedes contratarlos desde esta web Y te lo organizan día a día con actividades influidas Con comidas influidas Con un guía de tu habla Súper... Todo súper montadísimo De la muerte Ah, qué guay Pero desde ahí puedes coger los viajes Sí O sea, es una web que a vez que te monta todo esto ¿Puedes comprar tu guía de avión? No Hay packs que te van con vuelos influidos Y con las actividades Ah Y hay packs que solo son las actividades con los días Vale Con tu guía y tal Y entonces tienes toda la ruta Yo lo uso de inspiración Claro Porque... No me lo puedo permitir Porque 1500 para 5 días 1500 euros pues como que no ¿Sabes? Pero Cojo y digo Viaje del año que viene Evaneos Y miro ¿Qué hay? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Bla, 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 bla Muy interesante Muy, muy interesante Para todos los viajeros Piñal Cruz Que lo seguís Así para cambiar de tema Os voy a enseñar Unas cosas que me he comprado Que ahora me diréis Joder tía Pero a ver Esto ya lo sabíamos Porque esta barca ya la conocemos Porque esta barca ya la conocemos Vale Yo también la conocía ¿Vale? Pero nunca había podido Ningún producto Ni había dado el paso De comprarme No sé si tengo ahora 5 productos de Kiehl's ¿Vale? La marca es Kiehl's Y tengo que decir Que entiendo Ahora perfectamente A todas las personas Que están enamoradas De esta marca Porque es una pasada O sea de momento Estoy muy contenta Con los resultados Yo he empezado O sea me compré Estos cosméticos Con la idea De querer llegar Al septiembre que viene Haciéndome un tratamiento Y llegar a mi boda ¿No? Que es el septiembre que viene Con la cara Perfecta ¿Vale? Y en principio Os voy a enseñar Dos de esos productos Que a mi Me están encantando Y con los que Más resultado He notado ¿Vale? Más diferencia Antes y después Uno de ellos Es este tónico No lo voy a mover mucho Porque para que veáis El pozo que tiene Porque tiene un ingrediente Muy muy importante Este tónico Es el tónico que utilizo ahora Ya sabíais que antes Utilizaba el tea tree De Lash Lo iba renovando Hasta que Pues me decidí Para comprarme todo esto ¿No? Aparqué ahí el tea tree Y ahora estoy con este Os explico Lleva arcilla blanca Aparte de zinc Y sales minera Sales minerales Lleva arcilla blanca Que es como el producto estrella Como el ingrediente estrella Del tónico ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Está indicado Para pieles acnéicas Con grasa Mixtas Pieles que Normalmente O tienden a tener granitos Es muy importante Lógicamente Antes de usarlo Removerlo bien Para Pues ponerte esta arcilla Porque si no la arcilla Se queda abajo Y no te pones nada No sirve de nada ¿Vale? Es importante que lo agitéis Entonces Yo lo uso Mañana y noche Antes de aplicarme La crema ¿Por qué? Es muy importante Aplicar crema ¿Por qué? Porque el producto Que lleva Lo que os digo La arcilla blanca Si después No te la acabas de repasar Con una crema O con un serum Esa arcilla Hay zonas Que se puede quedar Medio blanca Porque esta arcilla También tenéis que tener Mucho cuidado Con el tapón En el tapón ¿Ves? Cuesta hasta abrirlo Porque se va quedando ¿Lo ves? La arcilla La arcilla blanca Mirad Uy Se me va a la luz ¿Ves? Esto es arcilla Que se va quedando En el tapón O sea Tenéis que tener cuidado Porque es real Si no queréis que salir Con la cara blanca A la calle Pues os ponéis un poco De crema Y lo es partible ¿Vale? Vale Es de la misma gama Es de la misma gama Las dos son Estos dos productos Son de la misma gama Que es este Red Earth Y de la etiqueta blanca Con las letras azules Y lo que os digo Esto es una loción Ya pone que no es una crema Es una loción Refinadora de poros La tienes que aplicar Directamente En la zona Donde tú creas Que tienes los poros Más abiertos O que es una zona Más abiertada Para este tipo De síntoma ¿Vale? Y ya está Yo lo utilizo Como una crema de día A mí me hidrata la piel No me la deja Súper grasosa Pero cada vez Me noto Cómoda Elástica Que no me queda Súper súper seca Después del tónico Así que Os recomiendo A la gente Que tenga la piel Almeca Que tenga granitos Que probéis con estos dos productos Por lo menos Y me digáis que tal Así que Os animo Que probéis Kiex Y esta gama Pues yo soy La de las webs Y he encontrado La página de YouTube Que es muy interesante Para esta gente Que quiere hacer deporte Y ponerse en forma Sin ir a un gimnasio O bien Porque no tiene dinero O bien Porque no tiene tiempo O porque no tiene ninguna de las dos O porque no da la gana De pagar la cuota del gym Ya está Exacto Entonces Podréis ver El gym virtual Yo hace un poco de tiempo Que la sigo Pero nunca lo he sacado en el vídeo Y creo que es muy interesante Hace unas rutinas Súper variadas De Cardio De Tenerificación Hace de todo Y es una pasada A mí me encanta Encima te lo pones en la tele Te pones ahí tú sola Y es como tu monitora personal Como si tuvieras un personal training Gratis O sea que Es muy guay Ella es Patrice Jordán Que si a lo mejor No la conocéis Por su canal De gym virtual Porque tiene varios canales Tiene muchos Tiene muchos Ella también es de aquí Es catalana Y la tía es una crack O sea hace de todo No sé como Tiene tiempo para tener tantos canales Y editar tantos vídeos La verdad Pero vaya Uno de sus canales Es este El gym virtual Además una cosa muy importante Porque las dos somos fans De este canal Es que Cada mes Hace un planificador Mensual De toda la actividad Y todas las actividades Que tiene que hacer Para tener una buena forma física Exacto Entonces tú puedes seguirlo Como Bueno pues como Una rutina De ejercicios O bueno Puedes hacerlo Pues al libre al medrío Si quieres hacer Mira hoy haré glúteos Hoy haré piernas Hoy haré abdominales Es lo que más te interese Por ese lío que tú quieras Pero ella lo que hace Es que intentes seguir Una rutina Al mes Es verdad Y aparte También hace algunas recetas sanas Para complementar con el gimnasio Hace batidos de frutas y verduras Hace algún plato así más sano Para poder combinar Con el ejercicio O sea que Gym virtual Tenéis que seguirlo todos Tenéis que poneros en forma Porque Vienen navidades Vamos a comer muchos turrones Muy bien Seguimos 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 Con Esta cosa De aquí Que os lo he enseñado de cerca Que Si Son Los collares De María Pascual Que ya os he enseñado En otras ocasiones Vale Bueno Creo que no os lo he llegado a enseñar Creo que lo he Lo llevaba puesto Y me habéis preguntado mucho Un momento Antes de nada Voy a A quitar el nudo Que normalmente se hacen En estos tipos de collares Y ahora hablamos Vale Hasta ahora Entonces Os enseño Los dos que me cogí yo Es El del mundo Y este de aquí Que me parece Súper chulo Es como una luna al revés Y aquí Está todo bien Y Esta bolita del mundo ¿Vale? Pues nada Me los cogí Porque tenía mucho antojo De dos colgantes En dorados Que fueran buenos Que no me quedaran al rato verdes Que no me desteminaran el cuello Porque suele pasar Y pues sí Valen su dinero Porque no sé Uno me costó 26 Y el otro me costó 32 A lo mejor Pero bueno Son collares que son buenos Que te puedes duchar Que los puedes llevar todo el día Que no se desgastan Que están bañados en oro Y que vale la pena Y tienen cosas Bonísimas de la muerte Así que mirad A María Pascual Os dejo por aquí Su Instagram Para que podáis Ahí Clinchar algún Chulo Y tiene 50.000 O sea Estos dos De no sé 30.000 que tiene Además Me compraré más Segurísimo Porque me encanta Ahora ya no estoy tan morena No me queda tan bien El dorado Pero bueno Aún lo puedo pasar Pobrecita María Pascual Aquí va una pista De lo que vendrá Al final del vídeo Aquí Tenemos un descubrimiento Muy importante Porque además Huele a vainilla Que eso es muy importante Es de la maleta Yop Yop Yope Se pronuncia así Supongo No lo tengo muy claro Lo conseguimos En una tienda online Que se llama LaFactoryCosmetics.com Y que tiene Un montón de cosas Súper guays Porque la mayoría Son productos naturales Normalmente No están testados En animales Tiene mucha variedad De todo De todo De champús Serums Infinitos Para la cara Gel limpiador Un montón de cosas De verdad Mirando Ir a la web Chafardear un poco Todo lo que hay Un montón de maquillaje Además Una de las cosas buenas De esta web Es que te explican Muy bien Cada producto Que contiene Exacto Cuáles son sus propiedades Y para qué piel Utilizarlo Y para quién es adecuado Para qué no Está muy bien Entonces He escogido para sacar Este producto Porque no os gusta mucho Su olor Y aparte Como os he dicho Es un gel Y es una crema ¿Vale? Os lo saco Porque el packaging Es buenísimo Pero Así veis las botellitas Aquí tenemos El jabón ¿Vale? Es el gel Tiene un conejito Muy gracioso Y va con dispensador Y esto Está muy bien también Sí Porque yo gasto Vamos Lo que gasto de gel Aquí pone que no contiene Ni parabenos Ni siliconas Ni este estado En animales Así que Súper importante también No haces daño A los animalillos Huele A vainilla Y un poco canela Sí Aquí te explica un poco ¿Vale? Que la canela es antibacterial Y que aparte es antioxidante O sea que Lleva todas estas propiedades Y con el gel Te deja estupendamente Porque no son aromas Lo que lleva Realmente lleva Extracto de vainilla Y de canela Real 100% natural 100% natural Mmm Huele, huele Mmm Sí Me encanta Me encanta Vienen 500 mililitros Es una súper buena cantidad Porque es medio litro De jabón Que tienes de sobras Y más que te sobras El precio De el gel Es de 7,99 En la Factory Cosmetics Y Creo que por la cantidad Y por Las propiedades Que tiene Ya os hemos dicho Que es 100% natural Vale mucho la pena De la misma gama Que tenemos el gel También tenemos La crema hidratante Que lleva exactamente Lo mismo que esto Canela Vainilla Extracto natural No testado en animales Y aparte Está libre de silicolas De paladenos Y de aceites minerales Pone Aquí pone Crema de vainilla y canela Apetito fa, picante y dulce Ideal para el cuidado Y heridos de las manos Agrietadas Los extractos de canela Junto con la vainilla Protecen contra los radicados Libres Y reventizan el envejecimiento El aceite de argán Junto con el aceite de coco Y de amendas Nutre la piel Que fortalecen tu barrera De descensa Mmm Me gustan todos los aceites El extracto de aloe Neutraliza las irritaciones Y alivia el picón De la piel seca Su mezcla de glicerina Y polisacáridos Contiene propiedades hidratantes Y ya dejo de leer Porque podría estar hasta mañana Da igual Crema hidratante Vanilla y canela Natural Perfecto A conjunto con el gel Tú Rápidamente quería hablaros De un canal Que también sigo Desde hace poco Porque hace muy poco Que tiene canal de Youtube Se llama Lorena on Fit ¿Vale? Es una chica De Badalona Que también Pues es Ella es fitness O sea Compite en fitness Y Bueno Yo no soy muy pro De esta cultura ¿Vale? Pero sí que me gusta mucho A veces La manera que tienen de cuidarse O el menú que puedan seguir Y creo que a veces Es importante Seguir a gente así Para saber platos saludables O saber rutinas Que te pueden servir También Así que os animo Que la sigáis Es súper divertida Está muy muy loca Y yo la sigo Tanto en Instagram Como en Youtube Así que Miradla Hace muy poco Colgó La receta De un bizcocho Fit Hecho con alguien La de una Calas de huevo Bla 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 El otro día La vi yo Que se había comprado Todo esto Te lo juro Yo lo he probado Y hasta que El chonkase Está buenísimo Así que Por ejemplo Os podéis hacer un bizcocho fit Para que no os crezca el culo Muy bien Dicho Muy bien dicho Lo último De productos Que quería enseñaros ya Y os dejo con Laia Que tiene una noticia Muy importante Que daros Es Estas bambas Que Se han enamorado Pueden ser un amor odio Para mucha gente Pero a mi Me chiflaron el primer día Que las vi Ha sido un amor Un flechazo Vale Y las encuentro súper guay Son unas bambas Como rígidas Son como de polipiel Blancas Y tienen En vez de tener cordones Pues tienen estos lazos Como de pañuelo De estos que se llevan En el cuello ahora Vale De azafata Me recuerda como mucho A un modelo de Gucci O una bamba así Un poco Guay Total Es de Zara Tiene un precio De 39,90 Y ya os digo Tiene mucha suela El tejido No es el típico de bamba Es un tejido Bastante rígido Pero vaya Nada Ya está Que es eso Que me he enamorado Y es un descubrimiento Del Zara Así que si os gustan Y queréis más bambas diferentes Pues vale Ahí las tenéis Con el pañuelico Y El momentazo Del vídeo Tenemos preparado Un Sorteo de Pequititas Para vosotros Presente Sí Es un sorteo De productos En LaFactoryCosmetics.com Y Como nos ha gustado Porque Ya sabéis Que los productos Naturales Nos encantan Hemos decidido Hacer un Pequeño Pack Y sortearlo Entre todos vosotros Y que disfrutéis Tanto como vosotros Entonces Os dejaremos Aquí abajo En la cajita descripción Las bases Para seguir Este sorteo También colgaremos Una foto En Instagram Donde Nos explicaremos Muy bien Como tenéis que hacerlo Y nada Que Ah Importante Y I'm very 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 Sorry Pero el sorteo Será solo En la península O sea Solo se puede hacer Envíos a España No por nada Haremos Si podemos Sorteos Internacionales Porque tenemos Muchas ganas De llevar cosas Para allá Para nuestra Querida América Latina Que os amamos Con todo nuestro corazón Por cierto Mucho ánimo A todo el mundo De esa zona Que está súper afectada Por lo que hayáis cabido Les enviamos Un súper 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 beso A todos Un súper abrazo Y seguro Estamos segurísimos Que os vais a recuperar Vais a salir de esta Y os vamos a estar apoyando A tope Para que os demos Muchos ánimos Y mucha fuerza ¿Vale? Eso Dicho esto Vamos a hacer Más tarde O cuando podamos Otro sorteo Para esa zona Pero de momento Ahora Como colaboramos Con la Factory Cosmetics Vamos a hacerlo Solo en España Así que Todas las españolitas Españolitos Que queráis Productos De la Factory Cosmetics Seguid nuestras bases Del sorteo Y nada Y que mucha suerte Que mucha suerte En la casquita Vamos a enseñarles Lo que sorteamos ¿O no? Va Vamos a enseñarles No, no, no Hacemos una cosa Si queréis verlo Que mandona Tenéis que entrar En nuestra publicación De Instagram Donde ahí enseñaremos Pues que sospeamos Y nuestro Instagram Es Pinaconsuse.canal Allí seguidnos Y veréis Esto y mucho más Y nada más Que os dejamos aquí Con este sorteazo Nos deseamos Muchísima suerte Y nos vemos En el próximo vídeo Que es De Laia Explicando Cómo conseguir Un viaje Como el que hizo Este verano Por Estados Unidos Por fin Yuhuuu Y nos queremos Un beso grande Chao Yuhuuu 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 Yuhuuu